A cada inicio la zona de mayor riesgo, la más peligrosa en el municipio de San Cristóbal de las Casas y es precisamente la zona norte, en donde el pasado 14 de junio de 2022 se registró una balacera y esto entre grupos de los motonuetos, precisamente disputándose esta zona. El mercado del norte en San Cristóbal de las Casas actualmente es famoso por la cantidad de productos que se llegaban a vender en este centro, el cual concentra cientos de locales que en su mayoría están cerrados. Este mercado actualmente es famoso por la cantidad de mercancía ilícita que se distribuye. Al recorrer esta central de abasto aún se pueden observar algunos puestos de frutas, verduras, carnes y otros productos comunes. Sin embargo, desde la entrada del mismo destacan un número importante de motocicletas y entre pláticas de los pocos comerciantes que aún quedan, se sabe que estas unidades son propiedad de los conocidos motonetos. Pero las flueyes de Cinecatar, todos se fueron, solo quedaron pocos de los que entraron. También ellos dejaron sus lugares allá, no hay pues vigilancia, creo que de puros manos hay un motoneto. El ambiente se torna tenso, pasillos vacíos, sin alumbrado y sin vendedores. A plena luz del día se percibe olor a marihuana y al caminar hacia un grupo de jóvenes, estos sin temor a ser reprimidos, fuman en plena vía pública. Abunda también la venta de discos y películas piratas. Y si se indaga más, es probable encontrar contenido de etnoporno, que es la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos. Pero la zona norte de San Cristóbal de las Casas no es únicamente el mercado del mismo nombre. Miles de familias que radican en colonias de esta zona de la ciudad son testigo de la inseguridad y violencia que azota a esta parte de la ciudad. Colonos escuchan frecuentemente disparos, ven a motonetos transitar libremente, los robos y asaltos están a la orden del día y por precaución, la misma población decide por su propia cuenta fijarse un toque de queda. Pues con mucho miedo también, sí, a veces ni da ganas de salir a veces, a veces de cualquier rato, sí, se escucha fuerte. Pues muchos robos, accidentes, atracos y todo eso por aquí. Para Amiga Noticias, Lisbeth Leite.